hola soy Renif que estoy con la Prozacly Manager 2022 y el Calme vamos a afrontar la última semana del Tour de Francia con la decimoquinta etapa con ese buen perfil un plano para algo alta montaña dos puntos de primera final aquí, que bueno, difícil y a lo mejor para atacar desde arriba pero bueno, tenemos la etapa reina prácticamente se podría decir con el Aspen, Ancian, Azbandurón y Peirabus otro etapa con Avis, Spandels y Autakan voy a una etapa plana la crono de 39 kilómetros en el paseo en París bueno, sin grandes opciones bueno, sin grandes opciones, sin opciones en las generales ya que nos dejamos con Ayuso y Arroyate, intentamos meternos en escapadas que se estaban produciendo lo hicimos, no se permitió y será un poco lo que hagamos ese es el objetivo, meternos en escapadas y a ver qué podemos hacer, ya tenemos victorias de etapa así que bueno, no hay grandes opciones luego en general estamos a 5.25 en el blanco de Benepul, eso es complicado así que bueno, a buscar alguna victoria de etapa más y vamos a empezar con esta decimoquinta etapa con un corredor menos por la baja de Ardila que subimos así que bueno, una etapa para Lucistas a priori bueno, etapa loca que tiene bueno, que puede ser decisiva vamos a ver muy selecto porque es que ha pasado algo muy importante ya no sé ni dónde está es que Pogasar creo que se ha caído no me enteramos bien de lo que ha pasado pero se ha quedado en un grupo que no han podido tampoco lo ha esperado a nadie solo tenía uno de su equipo ahora aquí estaba Gadú, estaba Benot bueno, ha sido ahí estaba Gadú y nada, no lo he esperado no sé, una cosa rarísima y claro, había un momento, estaban a dos minutos y no han conseguido enganchar y esta ya, pues no lo sé la verdad, que ahora mismo no sé a cuánto está del grupo y claro, se ha ido muy rápido marcarle el tiempo pues con quién debería ser su programa es que fíjate no se ha roto esto es Bernal debería ser el el más favorecido 5, 15 increíble y hemos estado con con Rivera en la escapada pero no sé y queremos ir con Odex Sánchez muchísimo y Odex está muy muy justo así que no tengo muy claro lo que hacer mira, y uso o sea, es que ha sido una etapa de muchos desgastes de muchísimo desgaste se va notando más de la tercera semana y sinceramente no sé cómo hacerlo no creo que haya no creo que sea un día de grandes sprinters aunque bueno si han estado aquí en ese sprint luchando de hecho se habría escapado esto es de favoritos así que tiene un buen día mi Odex vamos a apostar por él venga se sacrifica un poquito Odex finalmente extrañísimo y es que no me da cuenta es que ha habido un momento que he visto que estaba el líder por detrás pero no me he dado cuenta realmente de si se ha caído ha sido siempre un poco corto no sé extraño el inicio era bastante duro voy a apostar por lo de que van a ser rápidos pero bueno vamos a ver esta cohesión rápida va a ser explicado lógicamente de momento además escapada van a llamar duas y Valter que se mantienen esos cinco minutos con Pogasar toja diferencia muy muy complicada hemos forzado demasiado y obviamente aquí en el repecho final difícil difícil igual y lesen coik fedesen bastante rápida pero bueno vaya etapa la que hemos tenido aquí parecía intrascendente justo antes de las etapas de montaña la parte final y nada nada de eso vamos finalmente como queda la general cuánta gente se ha visto afectada aquí no hay etapa tranquila victoria de ganes igual durante difíciles en el co final no olivera a dos minutos pello 219 lópez 223 y quita 2.6 más 438 459 aresman jade a 52 venga a la 511 y poas a la 604 villame martin líder de montaña juntos jóvenes bueno pues poas se deja medio tour en esta accidenta etapa como hemos habido caída los décimos primos y décimos segundos alguno más lo han visto por ahí cortado desde luego yo creo que ha sido uno así que nada seguimos una de las etapas de montaña muchos kilómetros antes de los puertos y bueno vamos a ver si hay suerte colándonos por delante que lo vamos a intentar en todas las etapas aunque no podamos luego obtener un top ten bueno no ha podido ser estuvimos con Ayuso y Arrieta en la escapada pero con muchos kilómetros de una batalla brutada estábamos con Alaphilippe también Lutsenko y no se permitió y bueno vamos a aguantar aquí en el puerto estamos con Arrieta que va muy justito durante toda la escapada también también estuvimos con Sánchez en esa escapada pero difícil así que bueno vamos a ver aquí está un poquito por delante creo que se encuentra más justo arriba pero difícil 12 kilómetros a una meta lastima miol llave porque es todo a punto de aguantar es una muy buena subida a punto de aguantar y bueno vamos a ver aquí cómo gestionamos esto porque va a ser complicado ahí está después al Jade están yendo bien fuerte bueno es que esto como más le va muy para abajo y viene el pool viene que se la va a llevar viene por antes viene el pool y pello bueno hemos hecho bien ese final que aguantamos aquí con el grupo bastante amplio de los mejores pero no nos han permitido hizo una escapada muy grande pero es que se tiró muchísimo no se permitió nada esa escapada que va a costar coger porque es difícil que con metiendo a Yuso ya retamos nos lo permita para bien para bien llegar por antes de venepul y pello líder a 156 pello agotando bien a venepul a 213 lo vas a 604 AYUSO 744 entra en el top 10 no viene a caído 10 líder de la montaña el SN puntos rota el mayor y N pull por joven por antes de AYUSO y arriba no se si ha sido hitlay o quien ha sido el que ha cedido pero bueno estamos en el top 10 aunque ya digo que seguimos queriendo tener la etapa y ahora van a venir dos a ver si se hace escapada y se permite no hay un buen terreno para escapada pero veremos bueno a pie de última ascensión cortita realmente 8.2 kilómetros peragú no estamos en la escapada porque se ha quedado Miguel Ángel López estaba aquí con el grupo que se ha quedado Rieta lleva en el pull estamos con AYUSO con los grupos favoritos pero por delante gente de la escapada gente importante de ellos Mikel Landa que lidera creo que tiene buena ventaja al final si no nos metemos la escapada es la misma historia pero bueno este mayor Rieta que tiene un mal día y porque está sufriendo para no seguirlo está sufriendo pero bueno 7 kilómetros que arreglado madre de lo cual es que era aquí AYUSO pero bueno puede empezar a funcionar subiendo subiendo este puerto a una velocidad de locura pasa un poquito por delante que velocidad lleva increíble increíble ya cedemos estos últimos metros se ha llevado holanda finalmente y de Pogasar Bernal no quiere ceder tiempo lo decimos con Ayuso una etapa que bueno no ha sido muy rápida al principio la escapada estaba bastante controlada pero en el primer puerto es el final que empezó a meter mucho ritmo luego de acceder a los regalarios y ahí se abrió un hueco ya importante canlanda a 1.25 Pogasar Bernal 1.35 1.39 Guita Belva Pogasar 1.39 A2.3 AYES Cible A2.14 Pogasar a la plaza Yuson 2.55 más líder a 0.4 Pello y Guita a 2.54 Venga a 5.09 López a 5.10 Yaita a 5.34 a 5.52 Pogasar más 6.33 a 9.02 Ebenepul a 9.08 Ayuso que se mete en la lucha de los blancos de Benepul y debería sufrir en la siguiente también Así que esos 6 segundos de diferencia Así que Arreta sí debería meterse en la escapada Dejaremos un isol Ayuso pero hay que buscar ese blanco como sea para que luego la crono favorece y mucho que le hemos recortado mucha diferencia A ver el pul que ha roto 8.20 Bueno pues buena buena diferencia Vamos con otro tapón Arranque un poquito mejor No hay tanto puerto pero hay hay mucha subida muchos kilómetros de subida Así que bueno creo que se voy a meter a abierta y con Ayuso yo creo que más lucha blanco A pesar de que Benepool también quiera meterse en la escapada habrá que estar atentos Bueno Piedad de Autakan Pogas arresta por delante ha atacado en la cima del puerto anterior pero bueno muy complicado mucho desgaste que aquí no hay mucha gente intentamos con la Rieta la escapada pero otra vez inviable estuvo a punto de formación escapada muy grande estaba medio en un segundo grupo pero no no se productor y lástima Rieta que tenía un buen día queda aquí con los Bora falta un poquito para superar el anterior cuarto con los de cabeza bueno allá va Enric más o sea se cayó Bernal en un segundo grupo un tiempo pero básicamente aguanto viene de ese momento de crisis 12 para meta en este duro puerto va a ser complicado pero muy selecto que Rieta por detrás está Evenipur que se le está viendo muy bien además esta primera persona atacando se le puede costar un disgusto Enric más se lanza por la victoria pero queda muchísimo a ver fatiga aquí para aguantar esta extensión problemas de au estamos teniendo 8 para meta venipur ya un poquito hacia atrás aguanta bien ahí en el grupo se estira y se aumenta el ritmo ahí va Bernal con higuita aguantamos 6 kilómetros todavía bueno ya Pogasa le ha hecho el esfuerzo y obviamente brevita ahí es tercero en la general y le hace igual el podio 5 cd pasamos al grupo de enric más y cd venepul vamos a ver cd venepul a 4 kilómetros es importante emitir toda la ventaja que podamos por la crono pero ahora mismo ayuso tendría el blanco pero uff estamos ya muy muy justitos expul en crisis entramos también en crisis por delante Bernal sentenciando la carrera no puedo marcar aquí bueno ojalá veremos ese tiempo que le metemos a venepul el máximo posible victoria de Van Bernal fero de Higuita y aquí Pogasar bueno Hitler pega el machazo ya a Pogasar quinto enric más sexto ayuso si le va a caer le va a caer cerca de dos minutos yo creo que podemos meter no sé si será suficiente no creo para la crono pero bueno luchamos por el blanco que no hay opciones de etapa por el sánchez sin agua desde ese tiempo bueno la victoria de Bernal que sentencia el club Higuita 1.08 y lea 1.45 pero va a ser 1.48 en masa 1.48 a 2.18 Ayuso Gara Paza 2.49 a 2.54 Gara Paza 4.06 4.22 se viene un limitemos o sea son dos minutos largos Fernan Lidera 4.06 Higuita 5.08 Gara Paza 7.50 más 8.31 Gara Paza 9.50 en Gara 9.55 López a 10.23 Ayuso 11.36 Gile 12.23 Marten y el de la montaña 105 puntos por los 81 de Bernal las perfiles en Llevan Verde 194 188 de Coig Ayuso olvidando la clasificación de jóvenes 1.58 porque Benepul se antoja corta esa ventaja bueno hemos conseguido ahí las etapas de altísima montaña vamos a meternos en la lucha por el blanco pero bueno se antoja difícil que de cara a la crono podamos mantenerlo pero bueno vamos a ver que puede pasar una etapa plana de 187 kilómetros previas a crono y luego el paseo final en París se va a cazar a la escapada fija este terreno final bastante sedentado bajada sin la meta que pica un poco hacia arriba bueno Sánchez tiene un día bastante malo se ha quedado atrás además pero bueno vamos a ir poniendo aquí más personas no sé muy bien cómo hacerlo sinceramente vamos a hacerlo para ODEX pero no quiero quedarme bueno vamos a tener un lanzador a ver Sánchez encuentra el hueco está costando horas a ver con bastantes problemas la verdad es que no estamos consiguiendo encontrar un hueco y verás con nada uff otra vez que nos encierran madre mía que suplicio está siendo nada más desorganizadísimos vamos a atacar ya Velasco pero estamos bastante rotos ojo aquí alguno puede sufrir o es que lo va a intentar pero no va a tener su lente de esfuerzo se va a imponer Sagan tpdc maujani y ahora es que esta vez la ha peleado pero apenas puede ser decimo primero complicada llegada pecar un poquito por arriba así nos favorecía pero hemos podido encontrar el sitio historia de Peter Sagan general sin cambios y todo por decidir cara a esa crono final desde la última etapa veremos lo que podemos hacer ante Benepul si podemos mantener blanco así que vamos a por ello bueno va a salir Ayuso está crono donde nos ponemos el blanco va a ser muy complicado ante un especialista como Benepul ahí sale Ayuso y de por delante está atrás y Benepul un poquito por delante esta reta ahora mismo también en competición final hay Durillo de momento gana haciendo el mejor tiempo en el primer punto nuestro mejor hombre es Mjol y evita 1.47 esto bastante va a dar sufrir mucho en esta crono de barrieta que va a marcar tiempo en el primer punto la 1.13 y Benepul marca el quinto mejor tiempo 12 segundos de Filipo ahí va Ayuso este repechito y el descenso puntos cronometrados nos puede indicar a ver estamos en la lucha 56 segundos ya casi nos ha cogido un minuto y en solo llevamos este primer punto bueno toja difícil en el segundo punto donde Filipo gana también lidera y ahí a Benepul a cazar a Rieta y eso persigue a Hitler y tiene por detrás a López pues no le va a cazar precisamente estoy viendo que estos van un poquito más sobrados que el resto podemos forzar un poco vamos a ver luego al final se puede ir más fuerte pero podemos tampoco ceder mucho tiempo a Rieta 2 minutos está cuarto 25 segundos a Benepul que va a cazar ya a Rieta 78 quizás un poco fuerte pero bueno vamos a ver Ayuso vamos a ver ya cuánto se deja en este segundo punto estamos mirando ya nada más nos importa mucho 1 23 ya un minuto ay 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 cómo va a estar cómo va a estar puede perder mucho tiempo al final Rieta que va al repechito y ahora es terreno favorable vamos a poder apretar mucho al final después no termina de cazarlo ahora lo va a hacer en la parte del pecho final lo van a hacer porque ellos guardan ahí algo de fuerzas para eso mismo en este punto obviamente va primero deja ya 220 se deja 39 segundos ahí viene pool ayuso ya en esta zona de descenso bueno aquí vamos a 80 con la Rieta al final viene pool que no termina de cazarlo pero aquí ya digo que muy muy fuerte vamos a ver ayuso que se deja aquí 1,24 ahí ahora ya sí lo damos todo el pool que nos termina pasando a 50 segundos podemos dejarnos 2 5 es 48 debe ser o mucho llevo su último kilómetro vamos a ver donde deja el crono a 1,56 lo vamos a mantener lo vamos a mantener a López bueno vamos a ver como va el tema Bernal estaba vamos haciendo 1,13 1,20 y 1,27 están todos muy parejos va a ser que es el que puede asaltar el podio van a llorar la DJ van a llorar un rec más 2,24 para pasar décimo quinto en el tercer punto décimo cuarto en el tercer punto que va a pello el podio intentando lo va a tener que no se lo quite pobo asar se deja 2,49 no recuerdo las diferencias pero bueno el crono de pogazar y la vidita que se deja 2,36 y Bernal que con un margen más que suficiente termina el crono puesto 41,2,21 victoria de Filippo Ogana 47 segundos Lampard plata 48 Visegar a 50 con el BNP Milan a 57 con Cabaña personal 1,05 con Luchenko a 1,08 Leich líder de Bernal Igueta 4,21 Bilbao 5,36 a 6 52 Guansar más a 8,33 Visegar a 1,16 Igueta 10 14 Ayuso octavo 11,11 López a 11,21 y Benepula 12,02 Montaña para Guilleu Martín 105 por 81 de Bernal 2 puntos están peleados 203 Fires en 199 Koi Iguan 190 185 Pedersen Ahora lucha en la última etapa Blanco para Ayuso con 51 segundos sobre Benepul Bargueta 12,48 Plat 33,51 Brener Agua 46,37 por equipos séptimos a 1,06 señores líder 954 Emirates Bueno, mantenemos el blanco gran resultado la verdad Benepul lo a 50 igual a Crono de Ayuso 3G 1,05 57 así que nada vamos a esa última etapa donde al menos subimos al podio con ese Bayot blanco de las etapas que hemos conseguido Bueno, estamos en los campos delíseos a 20 del final ya sin escapada y bueno, vamos a poner el tren Bueno, vamos a tener un Sánchez muy, muy justito que ha llevado francamente mal al final por lo tanto bueno vamos a hacerlo para Odej que no sé muy bien cómo voy a usar todo artillería voy a hacerlo si venga vamos a hacer un hueco y eso sí vamos a formarnos vamos a ver que parece que nos dejan que ahí ahora se abre 10 para meta Sánchez que ya ha hecho su trabajo pero bueno no tenemos esos rodadores para mantener ese ritmo turno para Velasco Velasco Repetito el túnel y con todo vamos a geles a todo el mundo que se va a imponer en los campos elíseos bueno bueno por fin una vez vamos a hacer un sprint bien en calles anchas sin tapones y sin rosas y Álvaro de que se impone en los campos elíseos llevado por el equipo gran victoria quinto Ayuso grande de Philipsen igual y Pedersen ahí está esa gran victoria victoria de Álvaro de que se impone en un mítico escenario Bernal y Guita y Vivao podio de este Tour de Francia con Ayuso octavo Marten que se llevó la montaña en los puntos de 20 más que cada vez igual y Ayuso mejor joven 51 segundos mejor que Renko de Benepoel quinta tercero veníamos líder por equipos en séptima así que cerramos este Tour con tres victorias que si no recuerdo mal a Rieta en ese modito en Donghui a Ayuso las adscripciones en Lausanne y había que esperar a la última etapa para que llegara a la tercera en un escenario difícil de esperar pero bueno una victoria de Bege y así octavo puesto de Ayuso segundo a Rieta tres que se usa esto Mio el Jevit pero bueno no hemos luchado en general que da un poquito de pena porque al final bueno podio ser hasta lejos un poquito mejor podemos haber quedado pero no lo podemos estar esperando y que encima estuvieran llegando las escapadas que nos están pasando en las primeras etapas pero bueno sin sin esperarlo nos ha caído blanco bueno se ha lesionado también aparte de la de Ardila que tenía se ha lesionado también Zambrano que nos trastoga aquí calendario así que no hay que hacer un ajuste estamos teniendo bastantes bastantes lesiones bueno por lo menos uno de los objetivos más importantes pues lo vamos a conseguir la victoria de etapa y en breve vamos a pedir en ese top 5 de la la clásica sensación y luego el top 5 en la vuelta así que nada vamos a dejar aquí continuamos con la parte final de la temporada con el Kelme hasta luego chau 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 Gracias.